Y es que en breve se pondrá en operación el horno crematorio del Panteón de Milpillas. Una vez que concluye la adquisición de equipo y la capacitación al personal, en breve se pondrá en servicio el horno crematorio en el Panteón de Milpillas, con el que se aprovechará mejor los espacios y se tendrá un beneficio ambiental, además de que se prestara un mejor servicio. La Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de la Capital explicó que solamente faltan algunos detalles para iniciar la fase de pruebas. Asimismo, dé a conocer que era muy necesario contar con ese servicio, ya que hay una tendencia cada vez mayor a que los deudos soliciten la cremación en lugar de las fosas. Por otra parte, en revelación con las acciones preventivas ante la pandemia del COVID-19, afirmó que están muy al pendiente de contar con suficientes espacios en el cementerio de Milpillas. Asimismo, Zamora Valero añadió que es una permanente supervisión para que se cumplan todos los protocolos de seguridad, tanto para seguridad de los familiares como del personal que labora en esa área. Para Noticieros en Luis Potosí, Julieta Sarasúa ¡Gracias! ¡Gracias!